¿Qué es buena chica? Recuerda lo que pasó con tu hermano y tu padre. Te juro que es buena chica, mamá. ¿Sabes qué me ha dicho el costinero? Dime, que el vestido costaba 20 duros. Está bastante bien. Sí. Gracias por acompañarme. No, tranquila, es un placer. Ah, una cosa. Dime, ¿conocés a la prometida de mi hijo? Bueno, no mucho, creo que es de la familia de los Félix. Tengo que confesarte algo. Dime. Aún siento amor por Leonardo. Aún estás a tiempo de parar la boda. No sé qué hacer. ¿Quién te ha dejado entrar? Quiero volver contigo. Me casaré hoy. Lo sé, he venido a ver tu boda. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.